¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les hablo su amigo Octavo 2020. Un saludo, un gusto saludarles nuevamente por acá en un nuevo video. Hoy te traigo algo muy importante para tú que estás empezando o que ya estás dentro de la comunidad en esta plataforma de YouTube. Hoy quiero hablarte de cinco quizás más puntos respecto a por qué no crecemos o por qué no dejamos crecer dentro de la comunidad a los diferentes canales. Te voy a comentar el número uno. El número uno para mí ha sido uno de los cuales yo he examinado mucho. Es el que dentro de la comunidad, por favor, te lo voy a pedir por favor. Si tú que escuchas este video detrás de la pantalla, lo pones en práctica, créeme que vas a crecer y vamos a crecer. Me refiero a que cuando entres al canal, hagas lo mismo que quieres que hagas en tu canal. Y son estos cinco puntos. Pero el primero es este. Si entras al canal de alguien que se ha suscrito a tu canal o tú te vas a suscribir a este canal, te recomiendo por favor que veas el video completo. No veas solo un pedacito y lo cierres porque eso afecta al canal. Entonces, de la misma manera, alguien lo va a hacer en tu canal y también te va a afectar. Entonces, una de las funciones tan importantes dentro de la comunidad, dentro de los canales es mirar el video completo. Por favor, no nada más le des play unos minutos, unos segundos. Si es muy largo, de muchas horas, por ejemplo, un en vivo, no ocupas verlo todo. Quizás unos 20, unos 30 minutos, 15 minutos por más. Pero si es un video corto, menos de unos 10 minutos, míralo todo, por favor. Míralo todo. Es muy importante ya que eso ayuda al canal al cual tú te agregaste y esa misma forma se te va a ayudar a ti. Esa es una muy importante. La otra, segunda parte. Bueno, segundo número. Es, opina respecto al video que se esté mostrando en el canal. Nada más de eso tienes que hacer. Si el canal se refiere a un viaje de un lugar a otro, específicamente tiene que ser el mensaje, el comentario hacia ese video. Un mensaje de lo que estás viendo. No poner otro tipo de comentarios que no sean relacionados al video porque eso el sistema de la plataforma lo detecta y lo hace spam. O sea, no es, no sirve para nada. Afectas al canal. Es el número 2. El número 3. Es que hagas contenido, videos, constantes, porque de esa forma tus suscriptores van a poder ver tu material, van a poder comentar en tus videos. Entonces, de esa forma tu canal, nuestro canal va a ir creciendo. No durar mucho tiempo sin hacer un video. Hacerlo de unos, qué sé yo, cinco minutos mínimo. Esto es muy importante. Unos cinco minutos donde hagas un video que realmente muestre realmente lo que tú quieres hacer en tu canal. O de lo que sea, pero mínimo ese tiempo. ¿Para qué? Para que acumules más este, lo que es el referente a tus horas, a tu tiempo, ya que el, ya que el canal te pide, pues, cuatro mil horas en este caso, ¿no? Es muy importante. La otra. Si entras a la comunidad, no agregues dentro del canal de la persona que en vez de dejar el mensaje, como ya lo vea, ya lo vea en la primera, en la segunda opción, es no pongas que ya estuviste en su jardín, en su casa, que ya pasé por ahí, que suscríbete, que ya me suscribí, que te espero en mi casita. Eso ya lo expliqué también en un video anteriormente aquí en mi canal. Y eso existe. Para ti que eres nuevo, si tú ves por primera vez este video, recuerda no poner este tipo de frases que acabo de comentar. Es muy importante. Muy importante. Otro punto de vista muy importante también es que... Cuando entres a un canal en vivo, no tires mucho tu link. Dale un espacio, tira el link y dale un espacio entre uno, dos, tres minutos, mientras dialogas, mientras observas, Pero no tirar mucho el link porque eso le afecta al canal anfitrión en ese momento. Eso es... Se llama spam. Eso perjudica al canal también. Y eso hace que también se eliminen este... Suscriptores del canal. Esa es una recomendación muy importante. La verdad, a mí me han quitado bastantes suscriptores porque mucha gente, pues... No ha dado el comentario en mi video correctamente, ni ha visto el video correctamente. Y eso también afecta. Aquí va el otro punto que también ya lo expliqué en otro video. Si alguien se suscribe a tu canal, no te suscribas de inmediato. Dale tiempo mínimo un día. Un día para que esa suscripción se solide, se haga... No se tenga que mover por el sistema. Porque si no, el sistema lo reconoce que es subscritor por subscritor nada más. Como lo mismo que acabo de decir. Que ya estoy en tu casita, que sígueme y te sigo. Eso no funciona. Si alguien se conecta, se agrega a tu canal, agrégate hasta después de un día o dos días. Mucho mejor todavía. Y claro, vea su canal y también mira sus videos y comenta de sus videos. Es muy importante. Es la única forma de la cual vamos a poder crecer dentro de nuestros canales. Bueno amigos, espero que les haya servido esta información que les acabo de dar. Cinco o seis, no sé cuántas puntos referentes a lo que no debemos hacer dentro de nuestro canal. Dentro de la comunidad. Espero les guste el video. Compartan, suscríbanse. Activen la campanita. Es muy importante. Lo cual pues les hará saber cuando haya material nuevo. Dentro de mi canal y dentro de los demás canales. Activen esa campanita. Una vez se suscriban a ese canal. No olviden la campanita. Es muy importante. Para que cuando esta persona haga un en vivo o ponga un video nuevo. Estemos apoyando. De esa forma también se haga. Para que nuestro canal cuando pongamos un video nuevo. Pues sea notificado a estos compañeros. Ya que la plataforma a veces no da las notificaciones. Pero si lo hacemos de manera correcta nosotros. Pues también nos ayudará. Como les digo. Espero estos cinco o seis puntos que les acabo de dar. Les sirvan. Ya que son uno de los más comunes. Que hacemos dentro de los en vivos. Dentro de lo que es nuestras plataformas. Respetando a lo que son las normas y reglas del canal. De esta plataforma de YouTube. Así que yo les recomiendo que lo pongan en práctica. Tal y como lo dije. Tengo más puntos en los cuales voy a hacer otro video. Informando cosas en los cuales puedes y podemos crecer dentro de nuestro canal. Y eso pues que es la meta de todos. De crecer dentro de nuestro canal. Y ser un YouTuber famoso. Obvio. Pero bueno. Les dejo con este comentario. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Hay que seguir cuidándose de la pandemia. Del COVID-19 que todavía no se ha ido. Donde quiera que tú estés. Cuídate mucho. Y nos miramos lo más seguro en el próximo video. Hasta pronto. Chao, chao. Chao.